hola mis hermanos buenos días es un gusto llegar a cada uno de ustedes en este nuevo amanecer en este bello día del jueves 26 de enero del año 2022 jueves vocacional jueves para agradecer a dios por el don de la vocación cristiana de la vocación a la vida religiosa a la vida sacerdotal a la vida matrimonial tenemos gracias a dios por los que os dieron un año más de vida que sean bendecidos y asistidos por la misericordia del señor saludemos a la virgencita en este día digámosle a ella o señora mía o madre mía yo me ofrezco en toda voz en prueba de mi final afectos consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón una palabra todo mi ser ya que es todo vuestro madre de bondad guardadme y defenderme como hijo y posesión vuestra a mí la señora de valvanera ruega por nosotros hermanos tenemos hoy la memoria obligatoria de los santos timoteo y tito obispos ambos colaboradores del ministerio del apóstol san pablo estos dos hermanos llamados que conocieron a pablo escucharon la palabra y se dejaron conducir y luego fueron nombrados servidores responsables de comunidades por eso son obispos que sea la ocasión en este jueves para pedirle a dios por un obispo para esta iglesia particular de garzón y para tantas dioses que en el país necesitan de un pastor que sea el señor obrando guiando la iglesia llamando a obispos eligiendo los del clero para que puedan servir en este bello apostolado que señor obre maravillas y conceda a esta iglesia y a otras iglesias particulares que están esperando también un obispo según el corazón de dios hermanos la primera lectura tomada del apóstol tomada de la carta de los hebreos nos dice hermanos teniendo libertad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de cristo que es un camino nuevo acerquémonos con corazón sincero es la invitación acerquémonos con corazón sincero dice la carta de los hebreos llenos de fe con el corazón purificado y por eso el sacramento de la penitencia de la confesión que nos ayuda a reconciliarnos con dios luego de las fallas que por nuestra intemperancia y también por la fragilidad humana fácilmente podemos caer pero que dios no se cansa decía el papa francisco en la catequesis de ayer no hay gente que dice ay pero padre otra vez yo caí en las mismas y que el santo padre repite y eso también nos dirá pues también tengo más misericordia seguiré dando misericordia para aquellos que le buscan no es tanto caer es saber levantarse y dios te llama a levantarte entonces mantengámonos firmes dice en la esperanza que profesamos porque él es fiel fijémonos los unos a los otros para estimularnos en la caridad de ahí nace la evangelización que usted cristiano que está caminando en un grupo apostólico sienta la necesidad de compartir el evangelio a otros y por eso usted se dispone para vivir la fe para servir usted no pone obstáculos al evangelio se deja guiar por el espíritu santo para servirle a él usted no sirve al curita no 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 ni a la monjita ni al catequista usted le sirve a cristo porque es propio de tu bautismo servir la obra de la evangelización entonces dice la palabra fijémonos los unos a los otros pero para estimularnos a la caridad y a las buenas obras pero también es muy importante esto dice no faltemos a las asambleas oiga usted no sea de aquellos que olvida la misa que no va a misa los domingos como hacen algunos dice espero que usted no sea de ese alguno entonces pilas pues ¿qué más nos dice? animémonos unos a otros porque está cerca el día del Señor así que vamos a animarnos unos a otros para ayudar a crecer y avanzar en este camino que nos corresponde como creyentes como cristianos el evangelio dice ¿se trae una lámpara para meterla debajo del selemín? o debajo de la cama no, no ¿no es para ponerla sobre el candelero? claro que sí entonces la fe no es para que la guardes es para que la compartas revisemos hoy como estamos compartiendo la fe es importante es urgente que papá y mamá vuelvan a la oración como esposos los que ya son casados los que no están casados que vienen en un libre pues también deben orar pero hay que buscar hacer la voluntad de Dios y para ustedes es claro usted que no está casado ¿qué es para Dios de ti? a que te cases ¿no? que vivas una vida evangélicamente correcta que no vivas más en ese pecado de la fornicación si usted eres un profesional pues que te entregues con pasión con dedicación a dar lo mejor de ti a entregarte con alegría entonces hermanos ahí está la tarea la luz no es para esconderla sino para que brille porque otros necesitan esa luz démosle gracias a Dios porque nos ha llamado a la fe a nosotros frágiles y débiles y que se vale de nuestra poca respuesta imagínese para iluminar a otros un montón de consejo la oración la caridad en fin tantas cosas bonitas que Dios sabe hacer Señor gracias bendito seas gloríficate en la vida de los hermanos que se encomiendan nuestras oraciones en aquellos que siguen este canal de los que van llegando bendícelos abundantemente en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén te invito para que este video lo compartas en las redes sociales espero sus comentarios si usted es nuevo suscríbete a este canal dale me gusta activa la campanita para que active las notificaciones de tal manera de cada vez que suba un video te llegue y que usted pueda verlo mi hermano y mi hermana un abrazo grande me encomiendo sus oraciones Dios les bendiga chau chau